Bienvenidos a mis fiestas Espero que la pasen lindo y este video empieza así Esta noche van a morir todos Bueno Cami, llegó el gran día, esperamos que disfrutes, que sea tu noche mágica A la que soñaste y bueno, te amamos, feliz cumpleaños Te amo con toda mi alma, mi amor La pases muy bien Cami, a pesar de las peleas te quiero mucho y espero que termines bien el cumpleaños Te quiero mucho Chau Hola Cami, no me tiraba la voz Trae ese petiso que comentan las mujeres Que lo cumplan feliz Que lo cumplan Cami La abuela te saluda La abuela Alicia Te deseo toda la felicidad del mundo Te esperamos ansiosamente a ver como viene la princesa Los voy a matar a todos Ya vimos la foto, estás hermosa Así que te deseo lo mejor, que disfrutes la noche Dios abuela, que buen pase Este es un buen pase pelotudo Hola mi amor, sos mi vida, mi corazón, te amo con toda mi vida Sos mi segunda nieta Baja de tanta dulzura y amiguita Me dan náusea y vómito Quiero que estés muy feliz Quiero vino Mi vida, sos un solcito, te adoro vida Cami, queríamos decirte que te amamos un montón Que estamos re contentos de estar acá Y el tío es un pelotudo Hola, nunca vieron un payaso Estamos pasando pa'l orto Y que estamos re ansiosos por verte Que te amamos un montón Y que tengas una noche súper especial Este es un payaso Hola Cami, feliz cumple Hasta a mi me cuesta creerlo Bueno, te conozco hace un montón Y te quería decir un feliz cumple Felices 15 Y nada, espero que lo estés pasando súper lindo Te queremos Es mucho para esa cabecita Bueno Cami, feliz cumple Te queríamos decir feliz cumple Uy, ya estás más buena que vos La pasas genial con todos tus amigos Eso Yo a veces me pregunto si esta mina es o se hace Y bueno, que disfrutes esta noche muy especial para vos Bueno, feliz cumpleaños De vuelta porque yo le dije con una vez Espero que la pasas muy lindo Con toda la gente que vos querés Sí, te quiero mucho Y acá está apareciendo ¿Quién habla? Yo Sal otra vez Te queremos mucho, Cami Necesito un preservativo Qué raro, che, estaré escuchando vos Habla Felices 15 Quiero juntarme ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Qué haces? De tele, boludo De tele feliz cumpleaños Pues vaya que tenía un plan Vení, ver que no te ves ¡Hola Cami! ¡Hola Cami! ¡Feliz cumple! ¡Uuuh! Bueno Cami Te deseamos un muy feliz cumpleaños Es un momento muy especial Y bueno Los mejores deseos para hoy Y para el resto de tu vida Mmm, qué romántico Esta noche se la repongo Y gracias por poderlo compartir con nosotros Y que nos hayan permitido estar acá junto a vos Hola Cami, feliz cumple Listo Hola Cami, acabo de ver tu book Estás hermosa Ay, pobre Mariano, la verdad que pobre Mariano Te quiero un montón ¿De qué rayos está hablando? Quiero que re disfrutes, que la pases re lindo Que esta etapa de tu vida Este, sea Bueno Camila, mirá A pesar de no habernos tratado mucho Hola pendejo, ¿me conocen? Yo te tengo mucho cariño Y me acuerdo siempre cuando te Decía que tenía una novia Que se llamaba Camila Rocío, igual que vos Y vos te enojabas Y eras chiquitita, no sé Tendrías 4 o 5 años ¿Y cuándo hay que hacer? No te vas a entrar vos Así que te canson No, no, ¿qué vas a decir? Pará, Pará, ¿qué te apoyó? No, me la iba ¿Puedes editar? ¿Qué vas a decir? Bueno, feliz cumple la una o la otra Una, dos, tres ¡Feliz Cumple! Lo que vieron es poco, y todo lo que viene ni saben Bueno Cami, Felices 15, ojalá la pases re lindo Eh boludo, te rosa el pasto boludo Y bueno, si te vamos a regalar una canción muy original Eh, dale, perdón Que nos cumpla feliz No mientas, la tenes chiquita Feliz 15 Feliz 15 Feliz cumple Cami Te queremos A mi me dieron vergüenza Gente grande, gente grande No, ustedes se ven Cami, que tengas un feliz cumpleaños, que la pases bien Que lo disfrute de la mejor manera Y disfruta Me estoy cagando, me estoy cagando de verdad ¿Qué dices? Ah, está en la cámara ¿Cuándo? ¿Cómo sé? Dale, ahora Bueno Hola Cami, feliz cumpleaños Llegó el día Que sea el día más lindo Gracias, yo Y que los cumpla muy feliz Y que los cumpla muy feliz ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!